Ya sabes, mamita, que te estoy esperando, así es, en el mismo hotel a la misma hora, esto te va a encantar, Perrer Records, ya tú sabes, así es. Siga el juego, siente el fuego, al ponerte las esposas en cada extremo, el sexo luego, en eso soy bueno, llámame mamita que el tiempo tengo, soy tu perro, busca el hueso, esa perra gadeando es mi trofeo, soy sincero, yo no miento, te digo que es vicio lo nuestro, quita las excusas de la piel, que mentirme no está muy bien, déjalo inocente y la sencillez, vamos a asustar fantasmas del ayer. Saca los condones de la guantera, que te voy a coger de cualquier manera, aventando un truango a capela, tú no te preocupes, el fondo de la cartera, no pares el ritmo de tu cadera, que ya mero estalla la manguera, esa lechita que saborea tu lengua, a la misma hora esto te espera, perra. Siga el juego, siente el fuego, al ponerte las esposas en cada extremo, el sexo luego, en eso soy bueno, llámame mamita que tiempo tengo, soy tu perro, busca el hueso, esa perra gadeando es mi trofeo, soy sincero, yo no miento, te digo que es vicio lo nuestro. Soy el demonio debajo de tus labios, esa excitación de tus orgasmos, préndete la hierba en el acto, el aire es puro y barato, síguele con ritmo, chupando, soy tan grosero y nefasto, lo siento mamita, es mi encanto, y a muchas chiquitas voy penetrando, sé cuándo es el momento exacto, de seguirle dando y dando, al estilo de madafaka marihuana, te lo por seguro que soy el diablo. Siga el juego, siente el fuego, al ponerte las esposas en cada extremo, el sexo luego, en eso soy bueno, llámame mamita que tiempo tengo, soy tu perro, busca el hueso, esa perra gadeando es mi trofeo, soy sincero, yo no miento, te digo que es vicio lo nuestro. Siga el juego, siente el fuego, al ponerte las esposas en cada extremo, el sexo luego, en eso soy bueno, llámame mamita que tiempo tengo, soy tu perro, busca el hueso, esa perra gadeando es mi trofeo, soy sincero, yo no miento, te digo que es vicio lo nuestro. Gracias. 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 Gracias.